Hola amigos y amigas de Toma Nota, hoy nuestro bloque habla pura y exclusivamente de las noticias falsas. Es por eso que desde este espacio te recomendamos las dos vías principales para que puedas informarte con el tema del coronavirus. La página del estado es argentina.gov.ar barra coronavirus. Desde ahí vas a tener la información concreta al instante y oficial sobre todo lo que se está realizando sobre el coronavirus. Los planes económicos del gobierno, los planes de salud y sobre todo el avance de la enfermedad en nuestro país. Además podes seguir la agencia oficial de noticias que es TELAM en Twitter, en Facebook y por supuesto en su página www.telam.com.ar A nivel provincial y a nivel ciudad, a nivel local, también es importante que sigas las redes sociales oficiales del gobierno de La Rioja, del Ministerio de Salud de la provincia de La Rioja y del municipio de la capital. Seguir las cuentas oficiales, además si querés y podés tener la opción, la del gobernador de la provincia, la de la intendenta y la del ministro de salud también son fuentes oficiales. Es importante que no compartas la información que te llega por WhatsApp, es importante que no compartas cualquier audio, cualquier video, no importa de dónde venga, quién te lo haya suministrado. Siempre lo primero es chequear la información en las fuentes oficiales. Y en mejor lugar es www.argentina.gov.ar barra coronavirus. Insisto, todos los informes, lo económico, lo de salud y lo social, lo vas a tener ahí, en el sitio oficial de la nación. Siempre busca medios responsables, que las cuentas sean oficiales, que tengan el visto azul y por supuesto pregunta, chequea, revisa, no compartas información falsa, por favor.